¡Gitano, están los bombos, están los trapos, está todo! ¡Sí, oso, ya podemos entrar! ¿Los micros llegaron todos? ¡Sí, ya están! Vení un segundo, Turco, que quiero hablar con vos. ¡Sí, oso! ¿Todo bien? Y mirá, vos sos el encargado de la letra de las canciones de la hinchada. Yo sé que sos un artista, que hay que respetar tus tiempos, no presionarte, pero la verdad que lo que venís componiendo últimamente es una garompa, hermano, una garompa atómica. ¡Uy, te parece! ¿En serio me lo decís? No te hagas el sorprendido, Turco, hace un montón que no metés un hit. Bueno, pará, no me digas así. Te vas para tu cancha con el culo roto es mía. Pero tiene mil años, Turco, está bien, la cantaron todas las hinchadas, pero no te podés recostar tanto en un éxito. Igual eso siempre traigo algo. Sí, pero te tenés que modernizar, tenés que hacer canciones con los temas que están sonando ahora, tipo huachiturros. El último que hiciste era con un tema de José Luis Perales. ¿Qué? ¿No te gustó? ¡Está buenísimo! Vos sos cagón, de esta cancha no vas a salir. Puto y botón, viniste acá en patrullero. Cortá acá, cortá acá que es un desastre. En 1986 es ese tema, Turco. Mirá, yo soy un artista y esta es mi obra. Está bien, pero a veces te vas a la mierda. El sábado pasado te caíste con una canción que duraba siete minutos. No tenía estribillo, imposible de recordar. Así que voy a hacer un cambio. ¿Me vas a echar? ¿Está loco vos? No vas a encontrar a otro hincha con tanto talento como yo, ¿eh? En nuestro club no. Por eso tuve que contratar al gordo Morcipán. Vení, gordo. No. ¿El gordo Morcipán? El único que conozco con ese apodo compone para la luz. Y es una leyenda, es un artista del carajo. Es el que creo me duele la pija de tanto coj***. Jugador es la coja de su madre. Un agresivo hermoso. Y ahora compongo para ustedes. Apareció la tarasca y me cambié, muchachos. Pero yo... Pero vos ya estás afuera, el gordo Morcipán. Tiene grandes planes para esta hinchada. Hoy vamos a arrancar con este de los huachiturros. La verdad que sí. Sos un genio, gordo. Vamos entrando, muchachos. Vamos entrando. En el marco te corremos a balazo. Aguante la puta y el paso. En el marco te corremos a balazo. Aguante la puta y el paso.